Tal vez conoces esto, que te estresas, te tensas mentalmente y directo se te va la digestión, te hinchas solo por estrés o tal vez incluso tienes que correr al baño. Si conoces esto, hoy vamos a ver qué tan grande el porcentaje de nuestros síntomas que realmente se causa por emociones, qué rol tiene la alimentación y qué entonces hay que hacer. La pregunta sobre qué tan grande es el impacto de nuestra mente a nuestra digestión depende de cada persona. Y ahora quiero que te preguntes, según tu experiencia, si has sentido que el estrés te afecta a ti y a tu digestión, si te has hinchado solo por estrés, si has ido al baño, si te ha dado tal vez diarrea solo por estresarte, déjanoslo saber en los comentarios porque como trabajo como nutricionista y coach para personas con enfermedades digestivas, veo mucho este tema, sé lo enorme que es el efecto de nuestra mente a nuestra digestión y pregunto también a muchos de mis pacientes como, ¿qué tan grande a ti te influye el estrés? Y la verdad es que normalmente todos dicen que para ellos el estrés hace algún efecto negativo en su digestión. Normalmente todos me dicen que se han hinchado, que les ha dado diarrea por estrés, pero la parte interesante es ver qué tan grande es la parte de las emociones que causan los síntomas y qué tanto hace la alimentación, por qué tenemos que saber esto, por qué por ahí va también la solución. Siempre digo a mis pacientes, lo que es causado por la mente, por la cabeza, no lo vamos a solucionar con la alimentación. Sí, con la alimentación podemos fortalecer el intestino, pero no vamos a prevenir síntomas digestivos que se causan por el estrés. Entonces, como yo trabajo típicamente con personas con colon irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, gastritis, igualmente puedo decir que para todos es diferente. No es que para todos el estrés lo hace todo. No es que para todos con la alimentación todo se arregla, sino que es diferente. Por ejemplo, en mi caso con la enfermedad de Crohn, hoy en día, que llevo ya hace, ya ni siquiera hace como 8 años ahora, ahora tendría que calcular bien desde el 2016 en remisión, y hoy en día mi intestino se fortaleció, volví a tolerar todo tipo de alimentos, y la única razón por la que hoy en día me puedo hinchar es cuando mi mente está súper, súper tensa, me estreso, me presiono, se me tensa todo el cuerpo y también la digestión, y ahí también me puede dar molestias digestivas por estrés. Entonces, en mi caso, que hoy básicamente no tengo en ningún momento molestias digestivas, al menos que me intoxique con algún alimento, que es muy rara vez el caso, si me hincho, típicamente es por estrés, eso no pasa muy seguido, pero en mi caso, por ejemplo, podría decir que el estrés hace el 99% de mis síntomas. Ahora, lo importante es que tú te recuerdas de tus experiencias con tu digestión, dependiendo de qué tantos años has estado sufriendo, ¿cómo te has sentido o qué has sentido que tanto te afecta el estrés en tu caso? ¿Sientes que no has hecho la conexión? Tal vez muchos no se han preguntado esto, o el estrés hace como un 50% y 50% la alimentación, tal vez el estrés hace un 70% o 80% y un 20% la alimentación, o sea, en todo caso, cuando trabajo con los pacientes en las consultorías, es un conjunto. Normalmente no arreglamos todo solo con la alimentación o todo solo con el trabajo del estrés, el autocuidado, el estilo de vida, pero juntando esos dos puntos es lo que funciona muy bien para los pacientes y ahí cada uno tiene que ver qué tan grande es para ti el porcentaje que hace el estrés, porque así sabrás que por ahí tiene que ir la mayor parte de tu trabajo, de tu tratamiento para poder sanar tu sistema digestivo, ¿sí? Así que nuevamente lo que se viene del estrés no lo vas a mejorar con la alimentación. Así que la respuesta a esto de cuánto por ciento de los síntomas son emocionales depende. Y el otro día hice una encuesta en mi Instagram canal, como en mi broadcast, en donde puedo escribir mensajes, y les hice votar, como cuánto porcentaje creen ustedes que hacen sus síntomas. Y normalmente todos dicen que el estrés definitivamente tiene una parte, para todos normalmente también la alimentación tiene una parte, entonces no es blanco y negro, eso es siempre como lo que quiero transmitir, no es sólo la alimentación, sólo el estrés, no es sólo en tu mente, ¿cierto? Espero que no te hayan dicho eso, porque eso a veces lo escucho, que dicen a los pacientes que es sólo en tu mente, vaya a terapia, puede tener una parte importante, pero la verdad que ese consejo como que tampoco es de mucha ayuda, típicamente para las personas, así que déjanos saber en los comentarios cuánto porcentaje has sentido que es el caso para ti, cuánto por ciento estrés causa tus síntomas, cuánto por ciento es alimentación, si no tienes idea todavía, será momento que lo estés observando, ¿sí? Tengo muchísimos recursos en mi página web también, en mi blog hay un diario de alimentos, por ejemplo, con el que puedes observar tus síntomas, puedes observar qué es lo que comes, a qué hora te da síntomas y cómo ha estado tu estado de ánimo con esto, para ver cómo está asociado todo esto a tus síntomas. Eso es lo que hago también con los pacientes en las consultorías, porque tenemos que saber de dónde vienen tus síntomas para saber hacia dónde va tu tratamiento. Si para ti el estrés tiene una parte enorme, nuevamente, típicamente es un conjunto, no es sólo estrés para normalmente todos que recién están tratando de sanar su intestino, eso lo puedes, por ejemplo, puedes darte cuenta si a veces comes alimentos y no te hinchas, después comes el mismo alimento y ahí sí te hinchas y a veces te hinchas, a veces no te hinchas. Pregúntate si eso es por estrés, cuando estás tenso, cómo estás en esas situaciones. Si tú eres una persona que te afecta mucho el estrés, que te puedo decir que casi todos somos así, esto va muy en conjunto con los problemas digestivos, por eso también son gran parte, debe ser gran parte del tratamiento, el bienestar, el autocuidado, te puedo invitar a nuestro nuevo taller, manejo del estrés y de la somatización emocional, cuando nuestras emociones se nos van a la digestión y ahí nos desencadenan síntomas digestivos. Si has sentido que ese es tu caso, te puedo invitar a nuestro maravilloso taller gratuito el 19 de marzo del 2024 y te dejo el link en la descripción, de verdad no te lo pierdas si el estrés es una parte que afecta mucho a tu digestión, si has sentido eso, así que espero verte ahí, no olvides déjame en los comentarios cómo lo has sentido con tus síntomas, el estrés te afecta, el estrés no te afecta nada, te puedo decir que es muy rara vez el caso que hay pacientes que dicen el estrés no me hace nada, o sea, son pacientes típicamente que están súper bien equilibrados emocionalmente, que están súper tranquilos, que trabajaron todos sus temas, ahí puede pasar que el estrés ya no realmente tiene una parte para ellos. Bueno, me dejas saber, te envío un abrazo y estoy feliz de acompañarte en tu proceso de sanación. ¡Gracias!